Presidente, en varias oportunidades ha mencionado a Andrés Solís Rada. ¿Qué papel juega realmente Andrés Solís Rada, tomando en cuenta que, bueno, él se integra a su equipo y era la única persona que tenía experiencia en el tema de nacionalización? Él había estado con el tema de Marcelo Quiroga Santa Cruz, hacía muchos años atrás. Pero digamos que más allá que eso pueda ser la razón por la que lo motiva usted para invitarlo como ministro, ¿qué pasa realmente con él? Es decir, ¿cuál es la salida? Hoy día hay un artículo del señor Rada en el periódico donde indica que hubo un tema con un funcionario y que ya no lo hacían partícipe de algunas decisiones, ¿no? Y que posteriormente él había hecho algunos tipos de sugerencias que también por el Estado no habían sido tomados en cuenta. Entonces me interesa mucho saber el rol de don Andrés. Yo de dirigente sindical, cuando Andrés Solís Rada era presidente o ejecutivo de la Federación de Periodistas de Bolivia, realmente era admirador, escuchaba por radio, ¿no? Entonces era solucha y cuando he sido diputado estaba cerca conmigo. Cuando tuvimos ya 27 diputados, he invitado a él para que pueda dar algunos cursos, talleres, formación a los 27 diputados titulares más sus suplentes en Cochabamba. He hecho mucha amistad, lo admiraba mucho, coincidía mucho, aunque no me gustó cuando él se alió con Báncer, ¿no? Durante el gobierno de Báncer a Tutu Quiroga, cuando he pasado aliado. Y yo invité, ¿no? Aunque algunos compañeros se habían opuesto, invité como ministro de Educación Buros para que asuma esta responsabilidad como gran defensor del petróleo, porque más antes solo se hablaba de petróleo, no tanto del gas. Algo su equipo, es falso cuando él dice que por las observaciones técnicas había renunciado. En su equipo, que es mi amigo, conozco muy bien, el Javier... Porque Báncer tenía dos ministros de Condepa, ¿no? Creo que era de vivienda ese ministro de Condepa, como ese pacto, la democracia pactada siempre tenía alianza de alianza, era el coteo de los ministerios, y con Condepa tenía dos ministerios. Y un ministro de Báncer estaba trabajando con Andrés, muy visible además de eso. Eso quiero ser sincero, los militantes, algunos compañeros, dirigentes, ¿cómo ministro de Báncer va a estar en hidrocarburos? Y lo que me informan además de eso, este ministro de Báncer, Condepista, que estaba trabajando con Andrés Olisdada, estaba ahí decidiendo el personal, ¿serán de Condepa, serán de ADN? No sé. Pero estaba cuestionado. Lo que dicen hoy día en periódico es una verdad. Yo pedí al EGLE, nos está desgastando, nos desgasta el ministro de Báncer. Y sería importante que el compañero, hermano Andrés Olisdada, diga la verdad, es por las observaciones técnicas. Más bien, él no quería 82, 18, no quería, se ha asustado cuando yo planteé eso. Él, bueno, como no podía hacer renunciar, cambiar al ex ministro de Báncer, de su equipo, se ha molestado. Tal era su hombre de confianza, también mi amigo. De eso ha renunciado. Me ha sorprendido. Creo que estaba yo en el exterior y había renunciado. Traté de comunicarme para que no haga eso, no se ha dejado. Comunicar, bueno, no entiendo su... Y de verdad, ahí dice la verdad, hemos pedido, he pedido que podía cambiar ese funcionario, porque, claro, con ex ministro de Báncer, trabajando y decidiendo junto a Andrés Olisdada, y tenía muchas observaciones, muchas críticas de los compañeros.